Dime, hola, dime, dime. ¿Cómo lo quieres hacer el batulake? Por la tiendilla. Ya, espérate, poneme aquí frente al sol, hermano, para hablar, dime, ¿qué? ¿Cómo quieres que hagamos la tiendilla? Hermano, la tiendilla la vamos a hacer apuntándole al tipo ese que trabaja ahí, ¿sabes? Que no es el dinero. Sí, pero ¿qué me quedo? Yo afuera... ¿Tú conduces o yo? Tú, ¿no? Eso hay... ¿O es un profesional? Eso hay que pensar. ¿Lo quieres manejar tú o cómo es la cosa, hermano? Háblame claro. Tú, tú, conduces tú, hombre. ¿Conduzco yo? Sí, conduces tú. ¿Y quién roba? Pues si quieres robo yo, a mí me da igual, ¿eh? Lo que tú prefieras. ¿Seguro? Es apuntarle, hombre, si tampoco... Uy, la policía, hermano. Pero esta policía está en todos lados, chamo. La apunto y cuando me diga tuya, yo salgo. Salgo, me guardo las pipas y nos tiramos. Pero tú, cuando escuchas ya sirenas, nos tiramos. Es que una... ¿Tú estás seguro de lo que tú me estás diciendo? Lo que tú quieras, te vuelvo a repetir. Es que, pues, está en riesgo nuestras vidas, ¿sabes? Y la... Y bueno, está eso también, ¿verdad? Ay, nos vamos a robar, hermano. Tanta paz aquí, vamos a robar. Nosotros tenemos una máquina, brother. Entonces, ¿quién conduce tú? Yo conduco, yo conduco, hermano, y tú robas. Vale, perfecto. Pero primero, vamos a amenazar a una gente aquí, que la gente aquí me cae burde mal, brother. Pero tú, cuando escuches sirenas, avisa si nos tiramos. Eso mismo, eso mismo, hermano. Mira, hoy he hecho unos disparos para acá. Baja la cara, baja el rostro ahí, hermano. Baja el rostro ahí, hermano, baja el rostro ahí. Baja el rostro ahí que voy a disparar aquí. Te quedas aquí, hermano, te quedas aquí. ¿Qué pasó, hermano? Bueno, vamos a buscar problemas. Dime lo que pasó, ¿qué pasó? Esos audífonos son plug, hermano. ¿Cómo? ¿Qué es lo que es esos audífonos, hermano? No te entiendo, perdón, bro. ¿Qué es lo que es esos audífonos, hermano? ¿Qué es lo que? A ti no te meten mucho. Esos audífonos, esos audífonos que tiene, hermano, son premium. Ah, ¿te gustan? Si me gustan, dámelo. Si querés, te las doy... Tengo un par, te las vendo si querés. No, no, dámelo, hermano, dámelo ahora. No, ni en peda, bro. Hermano, tú no sabes lo que yo tengo aquí, hermano. Tú no sabes lo que yo tengo aquí, hermano. Dame lo audífono, hermano, rápido. Rápido. Dale. Dale, pues, hermano, dale. Dámela. Vámonos, hermano, vámonos. Andrés, ¿qué hiciste? Se descontrolo, bro, y aquí ya robaron esta tienda, pana. Tiene que ser la gasolinería. Vamos a la que te he marcado, anda. ¿Cuántas balas te quedan? ¿Tan lejos, hermano? Me quedó una bala. ¿Qué? No estás seguro de esto. Estoy más que seguro, brother. Esto va a salir todo bien, hermano. ¿Seguro? Mira cómo agarra los 200. ¡Uy! ¡Ay, no! Es que esto agarra más velocidad. ¡Jesús! Esto robo yo. ¿Robas tú, robas tú? Dale. ¡Ela! Ah, no, pero este coche está tuneado, hermano. Este coche está tuneado. Aparece el de Rapi y Furiosa. Dale, pues. Ahí está el arma, hermano. Échale bola. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Pero bueno, entonces. ¿Me escuchas? Andrés, no deja, ¿eh? ¿No deja robar qué? Bueno, la rollo. Es el miembro de una pandilla. Ay, Dios mío. Un máximo. ¿Habéis te dejado, no? Espérate, que este mes no está ni en una pandilla. En serio. En serio. Unats, Simón. Unats, Simón. Roba ese, ya le estamos robando. Gracias, Kiss Korean, por el follow. Déjalo prendido. ¿Papá, qué, hermano? Si ese coche es una máquina, ¿para qué lo veas encendida? Dale, ahora le puedes dar, hermano. Le doy ya. Pero, escucha, escucha, para decir, me escucha, hermano. Vale, p. A ver, ahí me escuchas. Perfecto. Me escucha, dale. Hola, 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 probando. Alo, alo. Está listo, hermano. Robando con un at. Andrés, me avisas, ¿eh? Te aviso, tranquilo. El caramelo. Bueno, estoy adito estos caramelos. O sea, creo que tengo diabetes. Y estoy comiendo dulces. Es una locura, hermano. No puedo. Tengo diabetes, hermano. O sea, no puedo comer cosas dulces. No sé por qué. No debería, pero bueno. Gracias, Santi Bonetti. Hermano, que me quieres robar. Coño, hermano. Eras tú, Santi. Para mí, hermano. Es para el contenido, ¿sabes? Para el contenido, hermano. Es para el contenido. Más nada. No te lo quería robar. Está el cinturón. Mira que no venga la policía. No hay policía, hermano. Ya aparece en mi mamá, bro. Ponte el cinturón. Ten cuidado en el trabajo. Llegate esto. Ponte esto. Comente ahí al trabajo. Toma mucha agua. No, vale. Ya aparece en mi mamá, bro. O sea, tengo 28 años, hermano. Tengo 13 años, ¿sabes? Dale, una arroba, arroba, hermano. Arroba. Arroba, sigue robando, sigue robando. Ya no da más, ya no da más. No, vale. Está dando plata, hermano. El tipo está dando plata ahí. Dale. Que ya no roba. Y el tipo le está dando plata ahí. Tranqui, perro. No pasa nada. Me cagué la risa. Ah, coño. Llegan, llegan con la farola pegada, bro. Por eso. Que, pero eso, policía trae interés, las que no se escuchan, ¿o qué? Chesos. Se traen coches que se escuche el motor, ¿cierto? Ay, pero en esta ciudad no hay policía, hermano. Estamos, eh. Una maravilla. Móndate una, móndate. Móndete, mamagüevo. Ponte el cinturón, una vez. Ponte el cinturón, hermano. Ya me lo he puesto. Dale. 15.000. Bueno, 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 bueno. Dale, que eso no nos alcanza. No deberíamos haber sido antes, eh. Y así no nos pillaba. Tranquilo, hombre, tranquilo. Ya lo perdimos, hermano. No está viendo, es que tú agarras 200 kilómetros por hora. Ve pa' atrás, ve pa' atrás, que no ves a nadie. ¡Andrés! Está bien, hermano, ¿está bien? Sí, sí, sí. Tira, tira. Eh, ríndete, ríndete. Venga, vamos. Ríndete. Ríndete, hostia, ríndete. Habéis terminado ya aquí. No está ni salida, vamos. Vamos, chicos, rindirse. Es por vuestro bien. Yo rendí, os va a caer menos. Estáis ahora mismo haciendo el tonto. Rendirse. Bueno, vamos a seguir, hermano, vamos a seguir, brother. Vamos a seguir, que sí se puede, hermano. Siempre poniéndolos me. Está bien, hermano, está bien. Despiértete, hermano. Despiértete, que estamos en persecución, hermano. Despiértete, hermano. Tiene una cachetada para que te despertara. Sí, sí, tranquilo. Tú me tranquilo. Tiene una trincha, dale. Uy, ¿sabes lo que se me olvidó? Se me olvidó. Lleña el tanque de combustible. ¿Cuánto le queda? 22. Bueno, algo está. Vamos, vamos, vamos. Tranquilo, aquí ya lo perdimos. Aquí ya lo perdimos. Sí, ya. Jesús, esta es una máquina, Odín. Odín, esta es una máquina, Prado. Está lleno volando. Está pegando. Vamos, rendirse. Hermano. Roleando, hermano. Vamos. Para allá. Para allá. No tenéis salida, no tenéis salida. Vamos. ¿Qué está haciendo ese tipo ahí con el dedo? Está bien, hermano, está bien. Vamos. Despiértete, hermano, despiértate. Ríndete, vamos. No, nunca. No nos obligáis a abrir. Abrir fuego, está loco. ¿Cómo este tipo de abrir fuego? Está loco. Yo he visto en mis brazos que han salido volando. Yo también. Hermano, pasen unas pastillas, hermano. Pásenme unas pastillas, que pasen unas pastillas rápidamente. ¿Tienes? ¿Qué? ¿Qué? No, 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 pastillas. ¿No tienes pastillas, hermano? No, 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 yo no. O sea, es que si chocamos una vez más... Quiero seguir tranquilo. Porque corremos más que ellos. Ok, ok, voy tranquilo, voy tranquilo. Hay que intentar no chocarse, porque ahora no se han chocado. Vale. ¿Por qué se han perdido? Sí, sí, ya los perdimos. Esta cosa vuelve ahora. Ahora curvas, ahora curvas. Pero, ¿cuál? No vaya recto, ahora gire. ¿La izquierda, izquierda? Dime cuando te detete la cámara, hermano. ¿Te detetó? ¿No, Andrés? ¿Te detetó la cámara? No, 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 ahora ya no. Ok, ya lo perdemos. ¿Está listo, hermano? ¿Está listo, tica? Lo que te he comentado, que tengo el bus ese de no poderte pasarte la pasta. Si quieres a cambio, te doy un bate. Te doy un bate y me quedo yo en casa. Tranquilo, tranquilo. Que se va por la casa. Se te olvidó de echarle gasolina, ¿sí? Vete. Vete por Andrés. Uno más y te mata. Si, uno más y me mata. Eres un ídolo. Está fino, está fino. Oye, vamos a seguir robando yo. Pero cuando pierdas eso. Yo me tengo que ir ya. ¿Ah, ya te tienes que ir? Sí, bueno, son las... Las 10. Está bien, está bien, está bien. Eh, pero ya. ¿Te vas a quedar durmiendo aquí o cómo? ¿Por qué no puedo abrir el capote? Me dejas en Torre Adams y... Yo por mí, perfecto. Dale. Dale, avísame. Espera que pierda la estrellita y vamos. Que todavía no la he perdido. Dale, 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 está bien. Esperamos. Que viene Andrés. Una madre te mata. Salvadísimo, hermano. Salvadísimo. Somos los mejores, ¿verdad? Los mejores de los mejores. Pero hay que ir con cuidado porque ya no tienen fichado. Tranquilo. Mira, ahí viene, viene. Me estoy escuchando. ¿Qué? 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 Por la posición del caro. Ah, por la posición del caro. No, no, no. Espera, espera, espera. No, no, no. Está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Pregame la ropa. Mejor Qué locura, men, qué locura Uy, 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 uy Uy, 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 uy Jesús, hermano, qué locura Qué persecución más violenta Creo que he tenido mejores persecuciones, pero bueno A la verga Oye, una vez, te vamos por la piscina, hermano Vente, subo aquí No entiendo por qué tengo esto Se me bugó esto aquí, hermano Así es que me gustaría esta Bueno, ahora estoy así, pero Todo el día, ¿sabes? Todo el día aquí Ahí tiene sangre Oye, hermano, ¿qué te está pasando, bro? Vale, ya está ya está Está medio extraño Yo también te veo extraño, tranquilo Jesús Andrés es la ilusionista Se la pegó dos veces Y el Andrés Dios mío Qué locura Qué locura Vale, yo no entiendo Ayer yo es que subí un video Ayer no subí video en el canal de YouTube Y se desuscribieron cinco personas No sé si eran bots o personas reales Pero se desuscribieron cinco personas de mi canal de YouTube Yo como que Yo estaba en el trabajo Y vi los suscriptores Y bajaron menos cinco Primera vez que me pasa eso Que se desuscriben tantas personas Debió ser que vieron un video que no edité Bien Que solamente corté y pegué Y no me quieren ver más, hermano O sea, pegadate, hermano Me desilusioné cuando estaba en el trabajo Estaba viendo así para el cielo Coño, mi video no le gustó a las personas, pana Andrés Dime Andrés Dime Ya lo perdiste ¿Está listo? Conchale, tan rápido Dile Que te dé la mitad No vale No me puede dar la mitad, hermano Está Bugatti El dinero no me lo puede dar, hermano O jury Que te dé la mitad AbhTE No te pierdo Ad Marcha Vite Chik 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 Gracias por ver el video